Los perros del infierno Hablando del infierno y cosas así Hablemos de las posesiones demoníacas Vamos a hablar de posesiones demoníacas también Aquí sí todos van a saber quién es Ahorita lo retomamos ¿Saben quién es ella? Claro, todos sabemos quién es ella Que por cierto también hice un video Voy a venir a ver el video de Annalise Michelle Ella es Annalise Michelle Películas que se basaron en su historia El exorcismo de Emily Rose Ella sí era, así era La chica, bastante Pues era guapa Es linda, se parece a Mary Jane Sí, de hecho Bueno, la actriz Bastante guapa Y quedó así, la pobre Así acabó Por una posesión demoníaca Ajá Las posesiones demoníacas La ouija Todo esto con relación al inframundo Incluso tengo aquí imágenes De muchos demonios Que ustedes saben que tengo La serie de jerarquía demoníaca Que se acerca a otro episodio Estén atentos Pues también es de lo mismo ¿No? Un tulpa ¿Cómo? Nosotros creemos que hay algo más Nosotros creemos que Nos están atacando Y estamos así Y llega a nosotros Pues Creamos el tulpa Y nos A nosotros mismos Como que nos Ionizamos Y empezamos a experimentar Eso que se llama La posesión Ajá Hay un documental Hace mucho tiempo Que vi Que no recuerdo Cómo se llama Pero lo vi en la televisión Y es muy interesante Pero lo he ido a buscar Y no Ya no está No lo encuentro Dice un padre Un sacerdote Un exorcista Dice Y jura Nosotros le hacemos creer Al Al que está exorcizado Al que está poseído Que ya está curado Y se curan Ajá Qué interesante Claro Si tú le dices Claro Y ellos creen Controlan el tulpa Porque el tulpa Es de ellos mismos Al final del día Ajá Cuando tú te comunicas Con alguien En el hecho De que salga Una ouija Eres tú misma Hay un experimento Que no recuerdo Cómo se llama Que hicieron Pero está en el documental De Iván Martínez Que unos investigadores Reunieron a un grupo De personas Y empezaron a Hacer sesiones espiritistas Al principio No pasaba mucho Pero cuando pasaron Un mes Aproximadamente Este Empezaron a pasar cosas Empezaron a moverse Cosas A levitar Un montón de cosas Y los investigadores Aseguraron Que no había nada Era algo Que ellos Que el grupo Había creado Lo único Que no se podían explicar Era el por qué Levitaban las cosas El por qué Se movían las cosas Del lugar Pues bueno En la parapsicología Lo que se pudo decir Es que este grupo Creó un tulpa En una sesión espiritista Entonces Hablar de sesiones De ouija De evocar un demonio Invocar un demonio De posesiones Exorcismos También hablamos Y nos referimos Al tema de los tulpas Entonces Es sumamente interesante Muy interesante esto Bastante ¿Tú qué ejemplo tienes? Tienes una amiga Que supuestamente Había sido exorcizada Una amiga En la secundaria Me contaba muchas cosas Su familia Siempre creyó En ese tipo de cosas Y me contó dos Uno que igual Su prima Tenía Estaba como que Entrando a la adolescencia Más alto Porque nos escuchamos Es que estoy Una disculpa Tenía una prima Que estaba entrando A la adolescencia Y pues tenía Comportamientos extraños Pero ellos eran Bastante Bastante religiosos Tal de lado Que por ejemplo Ellos rezaban Tantas veces al día Pero no eran No eran católicos Era otra religión Que por ejemplo Tenían que rezar En el piso Así como que acostados Como musulmanes No pero no eran musulmanes Creo que es No estoy segura No quiero decir Yo creo Pero tenían que rezar Tantas veces al día Entonces digamos Que si Si una Un miembro no rezaba Todas tantas veces A lo mejor Ponle tú Rezaban cinco Nada más Quería rezar una vez Decían No es que anda mal Ya no está creyendo Y empezaban a sacar cosas Entonces esta chava Estaba Pues estaba en la adolescencia Apenas Y pues tenía Comportamientos muy extraños Y dijo Dijeron que tenía Un demonio Y que le hacían sesiones Creo que le hicieron Como cuatro sesiones Y así Pero bastantes Y dijo que ella Vio cosas impresionantes Porque no dejaban Entrar a los niños Entonces ella Que se puso a espiar Y que vio Así Cosas que nunca Se había imaginado O que no creería Y pues la verdad Yo me quedé Como que qué onda Pero me intrigó mucho Igual me dijo Que otra vez Estaban en la iglesia Y Y esa misma prima En En la iglesia Comenzó como que A rechazar todo Lo que Lo que estaban diciendo En la iglesia Y le empezaron a hacer Una sesión ahí Enfrente de toda la gente Y yo creo que eso Alimenta más ¿No? Porque Alimenta la idea ¿Cuántas personas son En una iglesia? Entonces era más Yo creo Y todo estaba alimentando Tu propio tulpa Que está dentro O sea Que está contigo Pero Que tú estás así Todo ionizando Y yo pienso A lo mejor la chava Pues es adolescente Y pues de repente Quiere buscar otras cosas No le interesaba Y pues que hizo la familia No es que es un demonio Es un demonio Y pues ella Se fue creando Fue creando eso En su mente Y pues todos lo alimentaron Y al final Pues Se creó el tulpa Yo también Yo conocí también A una chica A una chica En una fiesta Que me decía Que efectivamente También estaba Bueno Ella no me decía Que no tuvo Ella me decía Que estaba En plena posesión O sea No en ese momento Pero que tenía Y su amiga Su compañera Me decía Que sí Que eran roomies Y en la noche Ella hablaba A otros así Hebreo Y arameo Y al chingar Qué padre Está Un poquito Como que Complicado La situación Hablar de esto De que hablan latín Y todo eso Porque están los audios De Annalise Michel Son sorprendentes Como puede cambiar También el hecho De que hay conocimientos Ocultos del cerebro Que no conocemos O que simulamos Y que Digo Si yo me encuentro Ahorita Alguien que está Exorcizado Y empieza a hablar Algo que yo no conozco Y me dicen Que es latín A lo mejor me lo creo O es Es hebreo A lo mejor me lo creo Porque no Porque no sé hablar hebreo Y muy poquita gente Estoy seguro Va a hablar hebreo Creo que yo estoy Posida Rechazo la religión Yo también Somos herejes Somos herejes Somos herejes Entonces Este Imaginemos Que Que a lo mejor Los sacerdotes Los exorcistas Dicen Que están hablando Ciertos idiomas O tal Para alimentar El tulpa Y al mismo tiempo Poder aliviarlo Tal vez Es un tipo de manipulación Tú das Para poder después Quitar todo Es un tipo de manipulación Entonces Podemos Decir que Es algo así La verdad es que Que no lo sé No lo sé Y es Una Una cuestión complicada Vamos a hablar De los últimos temas